Irresistiblemente cómodos. Vino Nelson, llegó Nelson, a la tarde de la radio. Vino Nelson, llegó Nelson. Ay, 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 ay. Amigos. ¿Cómo te va, Nelson? Muy buenas tardes. Hola, fija tarde de martes. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Hoy estás contento, Nelson. Tenés un particular halo de alegría. ¿Pasó algo bueno en tu mañana? ¿Cuándo no estás contento? Mirá, siempre estoy contento. No, pero hay más, se te nota. ¿No tuviste una buena mañana por algo? Excelente, tuve un Zoom a la mañana con colegas italianos. ¿Te gustó el Zoom? Me encantó. ¡Luca, qué pesado! Ah, bueno, quiero indagar. Esta versión Rosin de entrevistar. La pregunta animal, ¿no? Sí, después tuve la clase de alemán con la profesora Karim Más, que es excelente. ¡Facabular! ¿Cómo se dice buenas tardes en alemán? Hola, ¿cómo estás? No sé cómo. Sí, guten Abend. Guten Abend. Muy bien, muy bien. Biget. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Gracias. Así que después tuve una hora de piano, después me fui a hacer natación. Ah, la natación te cambió. Ah, puede ser. ¿Hacés todos los días natación? Debería hacerla. Debería hacerla. Hago dos veces por semana. Ahí está. Ahí conocí a Juan Ignacio, que es un oyente fervoroso del pase. Un beso grande a Juan. Un beso grande a Juan. Así que después llegué y hablé con, también con un periodista de Estados Unidos. Así que fue una... Buen día. Buen día, sí, sí. Linda tarde. Buen día, claro. ¿Ustedes cómo están? También. Bien, mirá. Yo también los veo bien contentos. Estamos bien, estamos bien. Yo tengo un poco de sueño, pero estoy bien porque el fin de semana no descansé el fin de semana. Mucho chupi. Tenés que traerlo un día a Romeo y a Rafael. Sí, tenés razón. Tenés razón. Lo que pasa es que están en el jardín. Claro, claro. No, a esta hora ya no. Ya están para producir. Salen cuatro y medio. Claro. Ya vamos a meter a explotación. Que venga un día y los traiga. Sí, sí. Que voy a decirle a la madre que los traiga. Sí, sí. Que vengan a hacer un poquito de café. Que empiecen a laburar abajo. Bueno. Si tú vas a caminar, puedes traer café. ¿Cómo se va a poner acá? Mira, mira. Mira cuánto vos tengas pibes. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. A propósito de que estuviste regalando corbatas y a mí Lucas me había pedido algo. Sí, mira, mira. Y yo no cumplí. Debo decirlo. Bien. Vas a regálame el Audi que me prometiste. Un poco tarde, pero siendo hoy martes a las cinco de la tarde, cumplo en regalarle la corbata que usé a los martes. Tenían calor. Muy bien. Al señor Lucas Morando. Muchas gracias, Johnny. Qué linda es. Tiene un solo uso. Esa cotiza es tuya esta. La usaste vos una vez que lo hizo. La usé en los martes de infierno. A ver. Mirá qué linda. Un beso, Johnny. No, perfecto. Qué hermosa corbata. Cumplo con lo prometido. Ahora en un ratito, en breve, en Mercado Libre, directa a la venta. Corbata usada por zona también en los martes de infierno. Es la corbata que usamos. Muy linda. Para que la tengas. A ver, pero... Ya estás usando a diario la corbata. ¿No viste? Sí, claro. No sé, si viste que ahora no me permite ir al programa sin corbatas. Otra persona. ¿Viste cómo lo estamos? Muy bien, muy bien. Otra persona. Ya tenés Denelson. ¿Quién más te regaló? Sucho Vicky. Sucho. Que funcionó el efecto... Jacobe. Jacobe. Jacobe, sí. Jacobe, sí. Sucho Vicky el otro día escuchó el programa y vino espontáneamente y me trajo una corbata. Un fenómeno. Yo creo que inauguramos la sección regalando las corbatas a Lucas. A Lucas, fantástico. Señora, me faltan dos corbatas para completar la semana y ya tengo una para cada día. Así que si alguien me regala dos corbatas, me haría mucho gusto. Yo te voy a regalar una. Vamos, Nachito. Vamos. Fantástico. Excelente. Una corbatita, te ganaste un martín pierdo. Ah, mira. Ah, mira. No, se me dio corbata. Bueno, Luis puede, ¿no? Luis puede regalarte una corbata. Ah, Luisito. Luisito. Luisito te puede... Para mí sería un honor. Luis, ¿le podés regalar una corbata? Sí, Luis, sí. A Lucas. A mí, Luis. No, a Lucas. Hacemos el pase, me regalás una corbata. Con una dedicatoria. Con una dedicatoria. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Se tenés un montón. No, pero... No, no, no. ¿Cómo por qué? El otro día en el pase me prometiste que me iba a hacer una corbata y te huiste. ¿Por qué hay que regalársela? No, bueno. Porque... Como gesto. Como gesto para la incorporación de ir al mundo de la corbata. Ah, está, claro. ¿Sí? No, pero ¿por qué? No, no entiendo. Como un gesto de generosidad. ¿Qué te pasa, Luis? Pero esto de un gesto con alguien que... Con Lucas. Es apenas un colega. Pero vos lo viste crecer, Luis. Vos lo viste crecer. Yo trabajé. Trabajó la cornisa. Por favor. Dejé la vida en ese programa, Luis. Por favor, hagamos periodismo. Basta de sobarnos el lomo entre nosotros. No, no. Están pasando cosas graves y nosotros con una corbata. Chicos, hay gente que no tiene para morfar. Nosotros, ah, la corbata, chicos. El golpe bajo, claro. Hagamos periodismo, por favor. No nos compatíes con eso. No tiene nada que ver. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. ¿Vos no te ponés feliz que la gente que trabajó con vos crezca? Claro. Que evolucione, se desarrolle. Ya para la ingles puede aspirar un Martín Fierro la ratita. Claro, obviamente. No lo vas a reunir. Seguro. No. ¿Por qué no te ponés contento? Sí, es lindo. Es el sello que vos dejás en las personas, Luis. A mí me encanta. Esa marca, esa huella. No. A mí me encanta verlo crecer profesionalmente a Ignacio Ortelli, que está allá en la Carrenón. No. A Alejandra Gallo, que también va dando pasos. No. ¿Pero por qué, Luis, esa mezquindad? No, no es tuyo. No, no es mezquindad. ¿Y qué? Chicos, bueno, cada uno, ya somos grandes. De esto de, bueno, cada uno sabe hacer su camino. De esto de, ay, mirá cómo creció el pollo. Bueno, está bien, ya tiene la bola. ¡Epa! Pero escuchame una cosa. Qué poco generoso. Pero yo no tengo eso, por ejemplo. Totalmente. Fíjame. No, vos como periodista sí tenés un par de cojones importantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que decir, hay que decir. Qué gran reconocimiento. Pero vos no merecés, no merecés esto de que, ah, sos la hijadita de... No. Vos sos Alejandra Gallo. Totalmente. Vos sos Alejandra Gallo vos sola. Absolutamente. En algún momento vas a conducir La Cornisa o algún programa similar. Digo La Cornisa por decir un programa importante. Pero, Luis, venís de protagonizar. En la vara de una alta. Totalmente, venís de protagonizar un notón como con Facundo Amandes. Claro, claro. Todo este revuelto. Marcó la agenda de la semana. Marcó la gente. Reconozcamos que Gazulla lo puso en el... ¡No! ¡No! ¡Reconozcámoslo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hay que reconocerlo! ¡No, no! ¡Hay que reconocerlo! ¡No, no! Me pongo de tu lado, Luis. Pero hay que reconocer. Esta traición al aire. Gazulla lo salvó en ese momento. Porque estaba... Claro, uno al aire no se da cuenta que lo que le responde el interlocutor capaz que no es así. Y Gazulla saltó y dijo ¡No, miren que fue sobreseído! ¡Claro, claro! ¡Muy bien estuvo! ¡Muy bien! Pero está tónico, Luis. No importa, vos... Es el programa, La Cornisa. ¡Miré, miré! ¡No puede! No sabe si sacará una M60. ¡Tranquilo, Luis! ¡Tranquilo, tranquilo! No, pero fue verdad. No sea mal. No sea tu programa. ¿Gazulla con quién trabaja? Con vos. Con usted. Usted tuvo la grandeza de convocar, Luis. Claro, muy bien. Ah, eso quería escuchar. Ah, Luis. Qué notón que... ¿Gazulla, por qué pudo hacerle esa pregunta a Facundo Mane? Porque está con vos. Por usted. Eso es lo que quería escuchar. ¿Quién le dio aire a Gazulla? ¿Quién le abrió el micrófono? Por eso, ante tanta... Bueno, yo lo vi con Johnny el otro día. Muy bien. No, no, no. Muy bien. ¡Basta, Gancho! ¡Va por todo, Gancho! ¡Va por todo, Gancho! Se va a pudrir, ¿verdad? Pero lo vi. No, pero muy bien. Llamalo a Luis. Pero Gazulla su... ¿Gazulla? Oye, no hace falta que vengas. ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? Tenés para elegir dos programas. El de Johnny o el de Ignacio Telly, los domingos. Ellos te quieren y te valoran mucho, ¿eh? Vos también, vos también, ¿no es cierto, Luis? Luis, pero puede compartir una vez a sus columnistas. Pues sí, en mi programa tuve ese éxito, notón, que es el programa tuyo, porque está Luis, lo cual es un mérito tuyo también. Lo mismo podés hacer con Lucas. ¿Sabés qué? Siento que sos malo en eso, ¿no? Es que sos vos el que cree que nos peleemos entre todos nosotros. No, yo no quiero. Vos disfrutás con este momento, ¿eh? No, no quiero. Nelson está tratando de ayudarnos a nosotros. Lo que te dicen, Luis, es que los columnistas no son de alguien, no somos los dueños de las personas. Claro, claro. ¿Entendés? Es un trabajo mancomunado, Luis. Somos todos un equipo, un equipo. No hay que ser posesivo. Claro, y cada pieza es importante. Obviamente, obviamente. Eso te dice. Cada pieza es importante. En el ajedrez depende. Hay algunas que... No, todas. Los peores, los alfileres. Son las primeras que se sacrifican. ¿Su ajedrez, Gazuza, qué sería? ¿Un alfil? ¿Una reina? No. ¿Una torre? Pero una alfilada. Parece un alfil importante, ¿no? Un caballito. ¿No? Dejo que ustedes los califiquen. Pero Luis, esto era... Para mí es un periodista. Muy bueno, como vos. Como vos. Somos todos periodistas. Qué bárbaro. Usted tomó conciencia, Luis, el quilombo que armó la nota como Facundo. Me gustaría preguntar a la Facundo. Sí, por favor. Me va a estar por todas partes. Es el personaje del momento, sería bueno tenerlo, ¿no? Totalmente. Y no aclares que oscurece, ¿no? No. Ayer estuvo en TN. Mami. Un desastre con Dios. Desastre, Facundo, ¿eh? Absolutamente. Se ponía nervioso, tan mudiado. Hola, Johnny. Hola, Nelson. ¿Cómo están? ¿Cómo vas? No te vi bien, ayer, Facundo. Está golpeado. A mí me parece que lo importante que se generó es que hay debate. Está golpeado. Hay debate, y eso es lo importante. ¿Pero qué quiso decir con que Macri espiaba? Después dijo que no espiaba. Bueno, hay una causa. Hay una causa. Hay gente imputada. Y que tienen que responder. Pero ya fue sobreseguido, se lo dijo Gasuzas. Claro, sí. Tiene razón, Nacho. Bueno, me sorprende que ustedes sean defensores de Macri. ¡No! Son los primeros que salen a defendernos. ¡No! Describimos hechos. Yo no puedo entender, por ejemplo. A Macri se le perdona todo. ¡No! Y yo digo una cosa, y de golpe todos los trolls se me vienen encima. No se le perdona nada. Simplemente lo que es mentira es mentira. Me atacan. Lo que la justicia no pudo comprobar, no pudo comprobar. Justo Nelson. Nelson es el que más creó. Claro. Si mañana lo comprueba Facundo, estaremos con eso. Pero hasta ahora, nada. Pero, ¿qué te generó a vos? Que ayer decías, no pensé que se iba a armar tanto. Con los trolls. Simplemente fue una apreciación. Claro. Me parece que estamos presos de dos extremos. Claro, muy bien. Tenemos que intentar salir del laberinto por arriba. Es cierto. Ya empezó con la sobrecito azul. A mí me quedó bonito. ¿Por qué? La frase de sobrecito azul. Para salir por arriba. Son dos liderazgos tóxicos. Totalmente, sí. Son dos personas tóxicas. Pero escuchame una cosa. Vos tenés que ya... Vayamos a una paso. Ya mismo. No hay paso. Y ahí disputemos. No va a haber paso. ¿Por qué no va a haber paso? El kirchnerismo las va a sacar. A ver, va a ver. No tienen número, Sonny. No tienen número. Pero escuchame una cosa. Si decimos el poroteo, no tienen número. No, no. Vayamos a una interna y ahí disputemos. Diputado, pero más allá de eso. No tienen el número. ¿Cuál es el plan? Eso que es interesante escuchar. De salir del laberinto por arriba. Ya lo tiene escrito el plan. Concretamente. Concretamente. Medida uno, medida dos. Bien, a hueso, a hueso. Primero, para salir del laberinto por arriba necesitamos una escalera. Y para construir esa escalera, ¿qué hace falta? Mucha madera. Escalones. ¿Qué sé yo? Madera. Y para conseguir esa madera, ¿qué hace falta? Carpinteros. Sí, sí. Entonces necesitamos de la gente más hábil de nuestra sociedad para poder construir esa escalera que nos saque del laberinto por arriba. Y entonces, proyectos necesarios. Pero ¿sabe qué pasa, Facundo? Cuando usted dice que hay que salir de esos dos polos. Yo confío en la gente, por eso tengo empatía. Usted está equiparando. Ustedes no tienen empatía. Eso es lo que pasa. Ustedes no tienen empatía. Pero Facundo, usted está equiparando un polo que quiere llevarse puesto a instituciones versus otro polo que tiene diferencias. Concretamente, ¿cómo va a bajar la inflación? Eso, mirá qué buena pregunta. Con empatía. ¿Pero en cuánto tiempo, más o menos? Porque la empatía lleva 25 años. Primero tenemos que generar una masa crítica, como la que llevó a Raúl Alfonsín al poder. Creo que eso no baja la inflación. Y de ahí, consumir los mejores cerebros. Tenemos que juntar los mejores cerebros. De nuestra sociedad. No hay un iluminado. Se empezó a trabar, ¿eh? No hay una persona que sepa todo. Claro, claro, es verdad, es verdad. Se empezó a trabar. Si no, varios... Se quede. Hola, Gaby, reiniciame porque... ¿Vos sabés que me lo reimagino? Es buenísimo. Reiniciame porque se traba, empieza... Tremendo, tremendo. La neurociencia. A ver, Facundo, segunda pregunta, pero concreta. ¿Cómo va a bajar la inseguridad? Totalmente. ¿Qué medida va a tomar apenas a su...? Muy buena pregunta. Bueno, la inseguridad es un problema que nos ocupa y realmente nos preocupa a todos. Tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que respetar los derechos humanos, tener una policía profesional y a su vez bajar los niveles de delito con empatía. ¿Y quién puede estar en contra de semejantes grandes frases? Justamente. Pero medidas. Ahí generamos un acuerdo. Muy bien. El primer acuerdo es ese. Lucas, dice cualquier... No lo puedo creer. El primer acuerdo es ese. ¿Usted quiere que Cristina vaya a presa? Sí o no. Sí o no. Me parece que tiene que responder ante la justicia. Muy bien. Eso es obvio. Porque tiene graves acusaciones de delito. Y para usted robó... Es una persona tóxica. ¿Para usted robó? Pero, a ver, una persona como ella no puede justificar cómo vive. Claro, claro. Ah, entonces robó. Entonces... Me parece que está claro eso. Que robó. No es que yo esté haciéndole el juego al kirchnerismo. No, claro, claro. Muy bien, muy bien. Estoy diciendo que el kirchnerismo es peor. Claro, claro. Pero Macri tampoco es mejor. Claro, claro. Lo vimos hoy en un... Estaba en un congreso, no sé. Sí, sí, sí. Y haciendo chistes desubicados. Sí, sí, sí. La verdad. No sabía nadie. Sí, tenía razón. Ahí ya tenés razón. En esos, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo va a...? ¿Podemos ponerlo al chiste? Ah, sí, sí, sí. Después soy yo el pelotudo. ¿No? Qué bien que estuvo. Qué bien que estuvo. Porque después me pegan a mí. Claro, claro. Bueno, te vienen pegando. Los trolls me pegan a mí. Bueno, no solamente los trolls. Todos en manada. De golpe todos los trolls en manada, ahí en las redes, me pegan. Sí. Pero no dicen nada de esta frase desubicada de Mauricio Macri. Claro, totalmente. Pero eso demuestra que cualquiera se equivoca, ¿no? Claro, sí. Además, ustedes me piden a mí definiciones. Sí. Pidámosle definiciones al tipo que fue dos veces jefe de gobierno, fue presidente, fundó un club de fútbol, bueno, refundó... Ahí tiene un buen punto. Refundó la República. Bueno, bueno. Quiero compartir este audio. A ver. Que vean que después... Sí, sí. Hola, soy Facundo Manes. Presenta. Totalmente, claro. ¿Cómo sería? Facundo Manes presenta. Hoy te vino como anillo al dedo eso. Facundo Manes presenta. Sí, sí, sí. Consultado por el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia, el expresidente Mauricio Macri dejó atónita a la audiencia. Sí. Cuando sacó una conclusión que no tenía nada que ver. Absolutamente. Un absurdo increíble. Porque hay también uno de los temas que no hemos abordado, que tiene que ver con el cambio climático. Y de nuevo conectamos con la geopolítica. La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático. ¿Y la respuesta? Bueno, para recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger que funciona muy bien. Relaciones creativas. Relaciones creativas. Lamentable. Medio raro. Rarísimo, ¿no? Sí, lamentable. Es coloco. Yo lo hubiese resumido así. A culiar que se acaba el mundo. Directamente. Igual me gusta la periodista, se rió. Igual lleva 10 minutos hablando Facundo y no una crítica a Cristina y sí a Macri. ¿Vio que está obsesionado? Nacho está afilado. No, yo no estoy obsesionado con Macri. Sí, está obsesionado. Solamente quiero ganarle. Y quiero liderar el espacio. Muy bien. Y quiero que la UCR... Pero gánele a Cristina. Quiero que la UCR vuelva a ser protagonista. Bueno, pero... Eso es lo que quiero. Claro. Bueno. Que vuelva a ser una coalición como se merece, socialdemócrata y no de derecha. Yo le quiero decir algo, Facundo. De derecha algo estúpida. Por lo que estamos viendo, porque es... Esto que acaba de decir Macri recién. ¿Qué es? Populismo sexual. Populismo sexual. Acaba de inventar una categoría de la ciencia. Después del éxito del populismo institucional. Es genial. Tenemos que entendernos. Y eso es lo que valoro de este pase. Que son distintos cerebros. Cerebros más... Cerebros más adultos. Cerebros más adultos. No, no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le da miedo? ¡Walking Manes! ¿Walking Manes? Claro, no. ¡Walking Manes! Te iba a decir que los medios generitos van festejando. Sí, sí. No sé si lo escuchó a Silvestre. Hoy fui tapa de Página 12 también. Por supuesto. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar de los otros empatía. Si ellos están de acuerdo conmigo quiere decir que me van a votar. No, me parece que no fue por empatía. No creo que lo voten los 15. Esto no se resuelve eliminando al otro. Sino sumando al otro. Pero ese cirugismo no va a funcionar. Tenemos que sumar distintas neuronas y generar un gran cerebro. No, pero Facundo no lo van a votar. No lo van a votar. Ya la tienen a Cristina. No lo van a votar a usted. No se gaste. No va a suceder. Pero yo puedo ser una Cristina más empática. No va a pasar. ¿Usted cantaría la marcha en la campaña para sumar algún voto acá? Yo cantaría esta marcha. Que sería la marcha de la unidad. Sería adelante peronistas. Todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón. Viva Alfonsín. Viva Alfonsín. Para ver si más o menos la sabe. Es muy buena. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo es esto. Esto es la marcha de Facundo Mane. Claro, claro. Esta es la marcha. Mane es peruca. Claro, claro. Tenete la marcha radical también. Claro, claro. Gran conductor. Sos el gran cerebro. No. Se nos han hartado. Cerebro. ¿Te aseguro de lo que está diciendo? Cerebros. Quiero comer cerebros. Más conda, por favor. Está con hambre. Vine con abstinencia. Venga, abstinencia. Totalmente. Qué tremendo. Joaquín Mano. Totalmente. Pero fíjense. Sí. Esta canción no genera en mí que se me... No. Levante los pelos de gorila. La puedo asimilar tranquilamente. Porque la Argentina que viene... Es con tu puedo y con mi quiero. Con tu puedo y con mi quiero. Eso es una frase. Es un carterrico. Escuchame. Es de Wikipedia. Sí, yo también. Ay, Flero, ¿vos cómo lo viste este episodio? ¿Cómo estás viviendo este episodio? Ya mismo hay que pulsarlo, ¿eh? No. No queremos... Bueno, bueno, pero está Diego... Es radical. ¡Ja! Es un grito. Como decía Nito Astasa, en el año 2004, están los radicales K y los radicales K. Es el jaca de Leucón. Nito era uno de ellos. Pero se pudo ver equivocado, Alfredo. Cualquiera se equivoca. Ya mismo lo tenemos que pulsar. Hasta la UCE. Un comunicado diciendo... ¡No puedo! Estaba muy enojado. Bueno, igual hubo otros que lesionaron mucho más la unidad. Por ejemplo, Ricardo Alfonsín al aceptar el cargo como bajador de España. Ricardo, ¿no? Pero a mí me salió bien, desde luego. Sí, claro. Tremenda bajada le tocó, ¿no? Una beca. Venite, Facundo. No sabe lo bien que se la pasa de este lado. Desde luego. De este lado o sea, ¿no? Gastos reservados. Qué linda Madrid en octubre. Escuchen la marcha radical. Claro. Ya no más radical usted, ¿no? Se olvidó el radical. Claro, claro. Que ligo corazoncito radical. Ponéle la... Yo me acuerdo... El himno de España, ¿no? Yo me acuerdo cuando decía... Francisco es bueno. Francisco de Narvaez. De Narvaez, sí. Yo confío en vos, Francisco. Ahora, Margarita, ¿no? Que está con Facundo. Ay, yo también soy radical. El partido radical. Me encanta. ¿Ustedes qué lados está yo? Qué linda música, porque es con aguditos. Me encanta. Claro, le va. Escuchen, escuchen. Más inocente, ¿no? La marcha radical. Es combatiendo a los cristales. El triunfo será nuestro. Es más republicana, por supuesto. Muy bien. Es más respetuosa de las instituciones. ¿Usted cómo vio lo de Mane, Margarita? ¿Lo vio bien? ¿Le pareció potente? ¿Qué es esa cosa, Facundo? ¿Se manda solo? Armó un quilombo terrible. Yo por las dudas hice mutis por el juego. Y claro, hizo bien, Margarita. Ahora que entré, dije mal. Tiene cuatro años para... Tiene unos problemas, Margarita, con sus socios, usted tremendo. Primero Mase. Primero Mase. Tiene un día razonario. Ahora Mane. Bueno, se parecen Mase y Mane. Tienen cosas en común. Mase Mane. En vez de Mase Pane, Mase Mane. No hay ningún tipo de cosas en común entre Mase y Mane. Grandes productores de humo, claro. Tremendo. Qué mal la verdad. Qué cosa, ¿no? Eso de la indefinición, ¿no? De quedar bien con todo el mundo. Sí, sí, sí. Y mal con todo el mundo también. Claro, claro, claro. Porque eso, ¿no? Sí, sí. Más que empatía hay que generar simpatía. Muy bien, muy bien, Margarita. Sí. Hay que borrar, ¿no? Menos simpatía y más gobierno, ¿no? Bueno, vos ya pedís mucho. Claro. Por ejemplo, a ver, Facundo, le quiero preguntar. ¿Usted va a subir las penas para los delincuentes? ¿Cuál es el plan de seguridad suyo, Facundo? Me parece una pena que la gente delinca. Y entonces... Es una boludez total eso, ¿no? Y entonces... ¿Qué va a hacer con la pena? Pero que se viene mano dura con usted o va a abrir las cárceles. ¿Qué va a hacer? Ni mano dura ni mano blanda. Mano justa. Mano justa. Mano manes. Un pibe de 14 años que comete un delito. ¿Tiene que ir preso? Claramente. Concreto. Mata preso. ¿Qué hacer con ese cerebro? Vos lo dijiste, es un pibe. Claro. Sí. ¿Pero qué? Entonces... ¿Pero qué? Mata y lo tenés que dejar libre. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Seguro. Seguro para sentirlo. No sabemos. Me gusta porque le queda como la sonrisa de Gardel. Inicia Gaby. Manes Yoconda. Inicia porque se trabó Manes. Hola. Yoconda Manes. Soy Facundo Manes. Sí. Estábamos hablando del delito. Claro. Si un pibe de 14 comete un delito. Me parece que tenemos que atacar... Ese cerebro. Me tenemos... Me tenemos... Me tenemos... Me parece que tenemos que atacar... Dale un F5. ...las causas del delito. Claro. Sí, claro. Claro. Antes que ir en contra de los pibes. Mientras tanto, ¿qué hacer? Tiene Windows, por eso se cuelga. Mientras tanto... Mientras tanto... Tiene que pasarse a Mac. Mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Tanto... Mientras tanto... Dale un golpe. Uy, uy, se destraba Destrabe, destrabe Hola, soy Facundo Es un loop Tenemos que ser conscientes De que esta sociedad Necesita mucho más amor Por eso yo no soy político Soy médico y vengo a sanarla Ya es político No vengo de la política Hay un meme que está dando vuelta Manes quiso operar a Cristina Y terminó operando a Macri Al gato Hice un 2x1 Operar en la jerga quiere decir Hacer un daño Por eso, tenemos que terminar con el macristinismo Es algo que nos hundió en el atraso Fueron 10 años de decadencia Desde el 2011 para acá Nos hundieron en el atraso Y ahora estamos en este punto Que parece de no retorno Pero ojo con pedir retorno Yo, Nelson, creo que es el momento De preguntarle a Javier Milley Porque digo, va en la misma línea Pero con un tono distinto O sea, digamos No tengo nada que ver Con este surdo empobrecedor Escúchame, qué acto se mandó en Tucumán Qué acto se mandó en Tucumán Está recuperando porque había bajado Había bajado con esas declaraciones Poco felices que había tenido La cantidad de gente joven que había ahí Con todo O sea, digamos Y en una provincia feudal Totalmente ¿Qué le cantaban? ¿Qué le cantaban? ¡El león presidente! ¡El león presidente! ¡Qué socio que tiene Tucumán! ¡El señor Busi! Muy lindo Un republicano Demócrata O sea, sí, digamos O sea, digamos Si tenés alguna denuncia Presentala en tribunales No, con ADE Busquen con ADE Ahí va a encontrar todo O sea, digamos Bueno ¿Qué te hacen? ¿Cómo son esos números? ¡Qué barba! Y bueno O sea, digamos Bueno, bueno Pero estaba Estaba encendido en el acto Estaba encendido en el acto Muy acelerado Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y todo Y o sea, digamos Porque a mí la seguridad me cuida No es como la seguridad de Cristina O sea, digamos Yo sé que hay muchos loquitos sueltos Había copitos Yo sé que en la sociedad Hay muchos loquitos sueltos Que quieran atentar contra mi vida Javier Copito Cálmese, Javier Son los otros, ¿no? Los loquitos sueltos ¡El loco es el otro! Siempre Claro Cristina dice lo mismo O sea O sea, digamos O sea Tienes como altibajo, ¿no, Javier? Lo estoy notando ahora al aire Le hablás de Cristina y Baja Tienes como picos y valles O sea, digamos Eso O sea, digamos Es una falacia Sí, sí Porque Algo menos Algo menos Es una falacia Bueno, coincide Cada vez que le nombramos a Cristina Deberías revisar esa falacia Si no querés que te denuncie No, no No empiece a pasar periodista Te vas a comer una deuda Es muy repetitivo Eso se le va a... Ayer con Diego Seima Que el Manolo es un segundo que no se escucha Gran periodista También le pasó lo mismo Cuando Diego le preguntó de Cristina Usted cambiaba el tono O sea, digamos Porque es claro Porque Diego es psicólogo Y te quiere hacer esas trampitas No, no Es periodista Que te van hablando Te van envolviendo No Te van pasteleando Y te van llevando Pero también le preguntó Pablo de León Le preguntó a Jessica Bosi sobre eso Y usted cambiaba Dos zurdos En pobreza No, Pablo de León Que va a ser zurdo Es un zurdo Pero usted cambiaba Cambiaba bruscamente O sea O sea, digamos Te felicito Nelson Por estar, o sea, digamos Presente Y por analizar Mis cambios de humor Gracias Te voy a tener al lado mío En la campaña Con el pasticero al lado No No, no dice Pero Está loco No Ah, claro Una cosa tremenda ¿Cómo va el médico de Scioli? Que va con Scioli Cae, ¿no? Cae, cae Si lo puedo recomendar A Javier No le vendría Haciendo mal Me duele el pecho No hay ningún problema ¿Cómo anda, embajador? ¿Todo bien? Muy bien Pa' Frenchi Pa' Frenchi Claro Guarda Guarda No está definido ¿Es cierto que usted está diciendo Que gana Bolsonaro por ahí? ¿Puede ser? No, no, no Uy, me contaron eso Informalmente lo dice Informalmente, claro Claro, claro Sí, yo escuché Sí Si la digo no Pa' que me buchonea No Bueno, por ese punto Sí, es verdad A mí no me dijeron eso Va a ser un final reñido Sí Va a ser una disputa Entre dos grandes de la política Que chupame Y esperemos que gane el mejor Claro Usted habló con nosotros Qué buenísimo Usted habló Escuchá Escuchá este tema La nera chiquichiquichiquichiquita Los noventa Los noventa Sí Escuchá esta parte Escuchá lo que dice Escuchá este Ahí va Las bajitas y tetas caídas ¿Y si no dice eso? ¿Qué es eso? ¿Y tetas caídas? Lo dice Lo dice Sí Pasalo de vuelta Es una adaptación libre Escuchá Hay bajitas y tetas caídas No dice eso Pero escúcheme ¿Inventó la letra? No Como tantas cosas inventó Usted habló con los dos El otro día estaba yo Solo al pedo ahí Y me puse a escuchar este tema Y me dije Uh, mirá Otro ojito Y tetas Y Me pasó como la película Tiempo de Valientes Claro ¿Te acordás de Tiempo de Valientes? La de Plim Plim Luis Luque La mejor escena Responde A cualquier hora ¿Habló con los dos? ¿Habló con Jair? Sí Son dos grandes amigos ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Los dos Más allá de los discursos que tengan Son conscientes de lo que hay que hacer Muy bien Es girar para la derecha Se terminó esta ilusión De los dos mil De la onda surda Pero si Bolsonaro gira más para la derecha Aparece por el otro lado Claro No se puede Pero ojo que Lula Puede girar más a la derecha Y ser incluso más aperturista Sí Ah, es verdad Muy bien Mucho más aperturista Pero a ver Usted tiene que decidir Algo que generó Macri En el anterior gobierno Que era el acuerdo Mercosur Con la Unión Europea Muy bien Ojo que puede ir mejor con Lula Que con Bolsonaro Amigo O sea, Pichichi Usted tiene que elegir Lula no es como los loquitos de acá No De su partido Sí, de la cámpora ¿Cómo se soltó? El van Boston Claro A Meireles en el... Usted tiene que elegir ¿A quién elige? A mí me gustaría los dos ¿Qué gobernó? ¿Cómo? La fórmula Bueno, no se puede ¿Puede gobernar los dos? No Un presidente No hay en ningún lugar del mundo El Congreso lo va a manejar Bolsonaro Sí, hasta ahí Igual ahora estuve viendo Que alguno de los candidatos Ciro Gómez lo apoyó Está por apoyar a Lula Si votan los de Ciro Gómez ganan Eso por eso Está por verse Claro Que tiene su... Tiene Ciro Gómez Pichichi Hubo mucha abstención también Sí, sí, eso Así que... Atentí con los que no votaron Que son varios millones Cinco millones Cinco millones Bueno, pero ahí está Ciro Gómez No es un... Está, digamos Más al centro, ¿no? Ciro y los persas ¿Usted estaba viendo Tiempo de Valientes El otro día, Pichichi? Sí, sí A ver si vio esta escena Escuche, escuche Escuche Sí, sí ¿Y por qué me cantás El feliz cumpleaños ahora? Bueno, vos te ponés Como un ministrito Y yo trato de ponerte contento Diego Pérez Además no es el feliz cumpleaños David Luque Se escucha No puedo creer Chicoso Escucha Es tremendo Sí Pará, pará A ver, cantás Feliz cumpleaños Sí Que lo cumpla Freddy Lo mismo Se pinchó la nariz Y con un alfredito Hizo fuerte Ahí está Es exactamente la misma canción Tiene la misma melodía Claro Cosa que descubrí cuando estás Claro Y después Esto no me hace nada Claro Lo arrojo El tiempo libre Es esencial en su vida Escucha Malera chiqui 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 ¿Cómo llegamos a atacar? ¿Qué invento? Mi chiquita Aparte viene limpio Sí, viene limpio Ahí está Escucha No dice eso Está fumado Ay, no lo puedo creer Lo descubrí ahora No podemos seguir Miren, hay que decirlo Que estamos todos tentados No podemos seguir Qué lindo Se intentó Se intentó pichichi Bueno Vamos con Carlos Un poco de seriedad Sí, un poco Por favor Discúlpeme Carlos No, pero pichichi vino mal Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien Qué bueno Contento De estar nuevamente Martes 1731 con 20 grados Por fin calor Qué bueno Y la felicita Qué suena Les mando un beso grande A los amigos de Bendita TV Que ya incorporaron Este tema musical A los informes Qué bueno El amigo Beto Cacel Ayer lo incorporó A un informe Y yo creo que Vamos a estar en la agenda De Beto Cacel Aproximadamente Bendita TV Bendita Radio Me dijeron que Ya hay un informe Que se está ahí Armando Qué bueno Del momento que nos tentamos Con Daniel Vilota Con Pancho Oliveira Ayer se tentó con Pancho En un momento Hablando de política Están tratando de juntar Las tentadas Sí, sí, sí Hablando de los vínculos De Massa En Tierra del Fuego Te vas para contar Un chiste ayer Carlos Carlos Sí Massa En Tierra del Fuego Sí Tiene algunos Interes Interes ¿Vos siempre descubrís Esas cosas que son Intereses? ¿Irá la guerra Con esos intereses? ¡Epa! Porque está difícil La situación con Cristina Bueno Gracias Gabriel Dice Hola Carlos Desde Cartagena Te contamos Que dejamos todo A la hora del pase Para escuchar tus chistes Somos Las mellizas Cuidado No, no, no Carlos Edita Antes de decirla Cuidado No, no se puede No se puede No se puede Cartagena, gracias Sí, dale Qué linda Cartagena ¿Cómo se llaman las mellizas? Sí, no, no No se puede decir Las mellizas ganso Por favor Dejanos un saludo Rosamel y Miramel Es tremendo Vos tenés que leer Carlos Sos una persona Tan delicada Tan delicada No estás chequeando Tienes que Previamente Leerlo vos alta Juntá el primer nombre Claro, claro Te vas a dar cuenta Que no Claro, sí Son nombres bien venezolanos Rosamel y Miramel Son bien venezolanos Miramel existe Rosamel es Muy linda nombre Miramel existe Gracias Andrés Sartini Baloma de Marco También dice Te felicito Carlos Sos un genio Bendiciones Igualmente Cuando me mandan luz Claro, qué bueno Ten energía positiva Qué bueno Javier García Rey dice Hola Carlos Saludos desde Villa Adelina Le mandás saludos a mi amigo No Le mandamos Que siempre te escucha Bien Ahí está Y además ya lo saludamos Sí, ya La gente se prendió con los nombres No, no Casi caigo Nos hacen malas pasadas Casi caigo Son Hola Ariel Dice Perdón, Carlos Soy Nico Aredes Te felicito por el Martín Fierro Muy bien Felicitaciones Tengo 19 años Te escucho a vos y a la radio siempre Qué bueno Quería saber si le podías mandar un saludo Sí Guarda, no, no Están todos Las basuritas Claro, no Están adolescentes Un nombre nada más No todo El tema es cuando se combinan los nombres Es de apellido Melpito Listo No Saludos Ya está Ya está Suficiente Listo Es con tilde o sin tilde Esa es de rúcula Claro, claro No, es grave Es grave A veces Melpito Una cosa es Melpito 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 Ves que hay gente que es inocente Sí, claro Que no es mal pensada Totalmente María Claudia Fantasía También nos manda saludos Lisandro Bustos Mirá Mirá No es No nada Alberto Carlos No, no, no Carlos Tedesco Roxana Molinari Luis Malvaso Bien Te pido un favor Si podés saludarme el miércoles Bueno, te saludo Bueno El mate, claro Está bien Bueno, yo te voy a hacer acordar Para que lo saludes Luis Malvaso Es mi cumpleaños Bueno, un día antes Dice que formamos un gran equipo Sí, muchas gracias Muchas gracias Gracias Susi Gracias María Jorge Carola Vargas Clau Álvarez Abrego Liliana Cacho Varguero Romero Mirá, mirá, mirá Hola Carlos Por favor Y papá Bueno La familia Meltroso También No Repitiendo en varios Me están cachando Sí, sí, Carlos Algunos te pueden cachar ¿Cuántos hay? Claro, hay ¿Cuántos Meltroso Hay en el país? Hay muchos Porque es importante Cuando vos decés La pronuncia La pronuncia El Meltroso Cambia Sebastián de la Regueira Ahí está Dice Hola Carlos Saludos a Roberto Gerán Le dicen el loco No Bueno Ok Saludos Carlos querido Vos que sos un gran periodista Ricardo dice Tuve que parar con el taxi No aguanto más Ricardo Ricardo a nosotros También nos pasa A veces Nos tentamos todos Y no podemos seguir Son tan locos Sí, son tremendos Son tremendos Marcelo Colón Dice Te envío estos Chistón Chistón Cuidado con los chistones A ver Cuidado con los chistones Atentis Me acabo de comprar una blusa Talle Dios Talle Dios ¿Qué es eso? Y aprieta pero no ahorca Está bien Está bien Está bueno Cuidado Cuidado ¿Cómo está tu situación sentimental? Como el crimen perfecto ¿Cómo es eso? No levanto ni sospecho Muy bien Qué fino Fino Subieron los resultados De los exámenes A la plataforma Estoy con mi mamá ¿Entrás por mí? Voy Sí, R1 Me decís buenas noches Y R2 Buenas noches A vos y a tu mamá Buenas noches a vos A tu mamá Y a tus tres perros Y a todos tus vecinos Mira Mira el chiste ¿Y el chiste? ¿El chiste? Lo estoy buscando Capaz que no lo entendí No, a lo mejor no superó a todos Si no sé Seguro que no Sí Se te cayó la bolsa ¿Qué bolsa la que te envuelve? Basura Ya estamos en cualquiera Dale No es un chiste Claro Carlos, usted tiene un nivel distinto Claro, claro Carlos Tenés que editar en todos los sentidos Este me gusta A ver, dale, vamos Perdón a los oyentes Pero hoy estoy muy sin filtro ¡Epa! Si no, apa Leo todo Si hice esa introducción Totalmente Esto es para evitar el filtro de arriba sin Magdalena Un matrimonio mayor hablaba en la cocina ¿Qué estarán comiendo los vecinos? Dicen ¿Por qué preguntas eso? Y porque la señora le está diciendo a los gritos ¡Qué rico! Dame más ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Felicidad 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 ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Desde 1984 Irresistiblemente cómodos Auspició este pase colchones Gani Irresistiblemente cómodos